Clasificación del asma, asma producida por esfuerzo. Entre el 40 y el 80% de la población asmática infantil presenta broncoconstricción durante el ejercicio, de breve duración. Asma nocturna. Es otra presentación, más frecuente en pacientes mal controlados, cuya mortalidad, 70%, llega al máximo en la madrugada. Asma ocupacional. Asma alérgica. Asma estacional. Asma inestable o caótica. Basada en los patrones de obstrucción bronquial medida a través de aparatos de registro de tipo flujometría o espidometría. Asma intermitente. El síntoma aparece menos de una vez por semana con síntomas nocturnos menos de dos veces cada mes. Las exacerbaciones tienden a ser breves si entre una crisis y la siguiente el paciente está asintomático. En las pruebas de respiración pulmonar la PFOF1 son mayores del 80% asma persistente. Tiene tres variedades, la persistente leve con síntomas más de una vez por semana y PFOF1 mayor que 80%, la persistente moderada con síntomas diarios y PFOF1 entre 50 y 80% y la persistente grave con síntomas continuos como fundamento en los niveles de control del paciente ya diagnosticado con asma, controlado, sin síntomas diarios o nocturnos. No necesita medicamentos de rescate, sin exageraciones y un PFOF normal. Parcialmente controlado, síntomas diurnos o más de dos veces por semana, algún síntoma nocturno, a menudo amerita uso de medicamentos de rescate más de dos veces por semana, con una o más crisis por año. No controlado, tres o más características del asma, con exageraciones semanales.